Hola la muchacha, vengo a traerles básicamente cómo conseguir el logro de sacar el monolito de la sala 2-2 del abeísmo sin que reciba daño, o sea que es bastante complicado la verdad, parece un logro bastante simple dado que en un punto puedes matar a todos los bichos de un solo golpe, pero, 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 spawnean tantos personajes que es complicado pararlos, si tienen un personaje como por ejemplo Bennet, o, u otro que, que tire una habilidad de la misma forma, sería bastante simple de hacer, no es algo la verdad complicada esa parte, la parte verdaderamente complicada es mantener lejos a todos los enemigos que pueden aparecer y sin querer atacar nuestro monolito, otra muy buena opción es por ejemplo la, la E de Ningguang, que sirve bastante bien para, para cubrir ese terreno y ahí está el logro si no me equivoco ah no, saqué dos logros, a saber cuál fue el otro la verdad, y de paso vamos a hacer el que es en la sala 3 de no recibir daño, para este desafío lo que les aconsejo es que un personaje es con escudo, puede ser Beidou, puede ser, volvemos a sacarlo de daño eh, puede ser Beidou, puede ser, noel, personajes o simplemente dodgeando, tampoco es muy difícil llegar a un punto de nivel, en el que ya te pones a sacar logros porque eres protogemas, el hecho de, de esquivar daño, yo como tengo esta posibilidad de estar spameando, tan tranquilo y, y gratuito esto, no tengo problema, aunque creo que me acaban de dar, creo, pero que no la verdad, pero creo, creo, creo que me acaban de, de meter daño los, los maguitos washingtonos estos, eh, si tienen a mona por ejemplo, aparte de, de amber, es una muy buena idea usarlas ya que tienen el, el, el autotownter hermoso ese que, ya sé que definitivamente me han dado acá, eh, he fallado bastante, pero bueno, también es importante ver el, el hecho de cometer errores y demás, a John Lee aparte no lo tengo muy leviado, pero, no saqué el logro, así que definitivamente lo hice mal a esto, vamos a abandonar y empezar de vuelta, eh, eh, lo que tendría que haber hecho era quitear, apenas tuve la, la leve sensación de que me habían dado, reiniciarlo de vuelta, pero bueno, en caso de que tengan que volver, enteraría más, no está de más mostrarlo, ahora voy a hacer un, pequeño corte, entramos de vuelta, sala 2, lo dicho, pueden usar personajes que tengan taunt, personajes que tengan escudo, por ejemplo, no ver o, oido, y bueno, ya estoy de vuelta en la sala 3, en la sala 2 me equivoqué, dándole a, a otra opción, pero a lo mejor es daño elemental del personaje, en caso de, por ejemplo, mi caso en concreto, pero bueno, eh, esta vez me puse a Shang Lin para tener ese bono de daño y matarlos un poco más rápido de los enemigos, que no sean tanto problema, y esta vez voy a empezar por los magos, porque ya vi que me pueden llegar a meter bastante, bastante daño, y eso no me gustó. Ya ve, opciones como ultis de invulnerabilidad o habilidades de escudo en general no están mal, sobre todo por el tema de que los escudos son muy buenos, sobre todo si son personajes geo, lo que hace su habilidad es, en vez de tener reacciones, lo que nos da son fragmentos de escudo, entonces pueden tener escudos de manera gratis, si tienen tanto a Ningguang como a Noel, bueno, si tienen a Zhongli es mucho más fácil, como acaban de ver, pero bueno, se puede fallar también, es cosa de hacerlo un par de veces, y como ven ahora, vamos a Logros, vamos a Dominio y a Espiral del Abismo, y tenemos hechos los dos logros, tanto en mi precioso, que hace alusión a Golum, me imagino, que dice, completa la sala 2 del nivel 2, desplegar el abismo con un monolito de líneas ley intacto, y es lo que hicimos al principio, reclamamos las 10 protogemas, y después tenemos desde las profundidades, completa la sala 3-2 del nivel del abismo sin recibir daño, como dije, hacerlo con escudos es lo mejor, porque si recibís daño de cualquier fuente y te lo curás, da igual, recibiste daño, así que no cuenta, esto lo tenés que hacer 100% con escudos o esquivando. Y el otro logro que conseguí, que sinceramente no tengo idea cuál es, ah, metí un crítico de más de 20.000 de daño, ok, tener el personaje legendario es worth, en fin, espero que el video les haya gustado, ayudado, guión, lo que se les ocurre, y lo dicho, dejar un me gusta, suscribirse al canal, que subo bastante contenido de Genshin Impact, no solamente este tipo de cosas, sino guías de personaje, también cómo conseguir al propio Zhongli, por si a alguien le interesa, y nos vemos en el siguiente video, muchachos.